Es tiempo de presentar y compartir segmentos de moda. Como todas las semanas, Rafi Nata deleita al público del programa con cuatro pasadas que definen tendencia. Y especialmente en estas emisiones, cuando el dress code indica más elegancia, nuestras modelos están a la altura de estos acontecimientos sociales, con diseños como este, que ostenta falda larga de seda natural en un vibrante animal print que se combina con el bustier de tulle con spandex, con bordados de hilos de seda y lurex. Los escotes con transparencias le dan un toque de audacia. ¿Qué le parece este vestido de crepe de seda con cola en tonalidad rojo-vermellón, cuyos destellos se definen con bordados de mini canutillos en el bustier de tulle? La responsable de este espacio de moda, la señora Mabel Bernardes, lo luce con elegancia y distinción. Otro vestido al rojo vivo, en este caso un diseño strapless en textura de chantun de seda que desfila Luna Bernardes. Es un modelo bien armado con bordados al tono y tablas que le dan amplitud a la falda. En la vista final, para una ocasión bien descontracturada, se ofrece este solero de lino rústico en tonalidad gris plomo, que se combina con el chaleco de jean blanco, un comodín que se adapta a todas las ocasiones. En 25 de mayo de 2011, Rafi nata un estilo para cada mujer.